Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy Este video tiene una connotación bastante especial porque quiero contarles de algo que me tiene muy emocionado y es haber hecho una relación estratégica, una alianza estratégica con una compañía en Argentina y es lo que quiero presentarles en el día de hoy pero no es solo una empresa, no es solo un grupo de argentinos y de latinoamericanos esto es más un concepto completo y quise empezar con esta imagen con un fondo en blanco porque así empieza cualquier persona antes de conocer qué es el mundo cripto es una hoja en blanco, no tenemos ni idea de qué es, cómo funciona, para qué sirve en dónde puedo obtener información, cuál de esa información realmente es real, es verdadera, es genuina qué es una estafa, qué es algo legal, qué es un marco regulatorio, por qué no están reguladas, etc, etc entonces esta es la mejor forma de explicarles cómo empecé yo hace 6 años exactamente en el 2016 fue mi primer contacto con el mundo cripto y desafortunadamente fue un contacto con una estafa fue un contacto con una red de mercadeo, un esquema Ponzi basado en el manejo de inversiones en cripto y es precisamente por esto que quiero y me emociona compartirles cómo podemos adentrarnos en el mundo cripto de una manera menos riesgosa, menos impactante, menos dolorosa los que tuvimos que empezar en el mundo cripto a punta de golpes y seguimos aquí es porque creemos en esto de una manera fiel, firme, sólida y entendemos que esto es el futuro, es el futuro ya es el futuro de nuestra economía, de nuestra vejez y de lo que le vamos a heredar a las nuevas generaciones y a nuestros hijos entonces si hay algo que tengo claro yo como padre es que el sistema financiero mundial está obsoleto está corrupto y hay que cambiarlo y hay que tomar medidas y sólo lo vamos a lograr con educación, con información de calidad, capacitándonos entonces cuando empezamos somos esta hoja en blanco y empezamos a buscar información en una parte, en otra a buscar referidos, a buscar información con nuestros conocidos, con nuestros amigos del trabajo y todo es así turbio, todo es gris, todo son informaciones que fueron rumores para alguien o buscamos a través de un motor de búsqueda que nos dé confianza como Google, como Bind, como Webclawer, como Brave, etc. y empezamos a ir recabando información y vamos a entendiendo o vamos a viendo como aparecen conceptos como Trading y vamos entendiendo y leyendo que es el Trading como funciona, para que sirve, como me adentro luego encontramos otro término como arbitraje volvemos a hacer lo mismo, leemos, investigamos, vamos curioseando vamos ensayando y luego vamos viendo que son los mercados, como operan quien está detrás de ellos, como funcionan, como puedo acceder a ellos y luego digo no, necesito ayuda porque hay mucha información en tan corto tiempo y ahí es donde soy consciente que necesito capacitarme y después de esa capacitación tengo que buscar con quien me apoyo en una comunidad y eso es precisamente lo que les vengo a compartir en el día de hoy todo esto, la información, los cursos, la capacitación, el análisis, la estadística la información de valor, la ayuda y la comunidad están en un solo sitio y se llama Zion The House of Crypto y eso es justo lo que vengo a contarles hoy esta es la información completa de esta idea que surgió en Argentina de ver todo como un todo, valga la redundancia no podemos ver el mundo cripto como algo separado, como algo semiparcial sino hay que verlo como un conjunto y por eso es tan importante la información que les quiero compartir en el día de hoy porque cuando conocí esta compañía cuando conocí al CEO, a las personas que están detrás a la calidad de gente que hay detrás me di cuenta que no era una más no son vendedores de uno no son personas que estén buscando como hábiles vendedores sacarnos el dinero, captarnos el dinero y meternos en una mensualidad o en un producto o en un servicio que no valga nada y que no tenga respaldo de nada si hay algo que me gustó desde que escuché el speech de Jaime cuando hablé con él directamente a través de una videoconferencia fue el término educación si no nos educamos no vamos para ninguna parte y esto fue lo que me enganchó cuando él me explicó de que la comunidad solo se construye con personas que se educan que se informan, que investigan y esto es lo que hace fuerte a una comunidad que todas las personas estén leyendo, investigando, capacitándose formándose, probando y así es que se construye realmente una comunidad entonces lo que hicieron ellos fue darse cuenta que era un todo que había que juntar en un solo servicio y facilitarle el proceso de aprendizaje a las personas nuevas que parten desde cero entonces una persona sin conocimiento previo puede llegar aquí y el sistema lo va a ayudar le va a enseñar lo va a capacitar lo va a informar le va a acompañar en sus primeros pasos en sus primeras operaciones de trading en sus primeras compras le va a enseñar los trucos los tips las formas de evitar sorpresa de robos, estafas, etc. y esto es lo que hizo Sion crear un paquete completo que lo abarca todo lo más importante los pilares que son transversales a todos los servicios y productos que se encuentran aquí están basados en la educación la educación y la comunidad si todos estamos juntos educándonos informándonos capacitándonos vamos a ser más fuertes porque el resto va a venir por añadidura el trading y el arbitraje van a venir por añadidura entonces se ha creado una especie de universidad por decirlo de alguna manera es un concepto en el que podemos abarcar todo tenemos la plataforma educativa tenemos la plataforma multi-exchange que nos va a ayudar a en una sola en una sola pantalla poder tener interacción con los diferentes exchange centralizados que existen y más adelante vamos a tener acceso a los exchange descentralizados a tener un arbitraje automatizado a tener los análisis del mercado a entender que es un indicador de trading cómo funciona para qué sirve y cuándo debo usarlo y cuándo me va a beneficiar usarlo estas señales que ayudan a entender cuándo hay una oportunidad de mercado que si entramos a tiempo en el momento oportuno le vamos a poder sacar ventaja estos newsletters que nos van ayudando a informarnos a educarnos a estar comprendiendo cómo se mueven los diferentes mercados y cómo afectan al mercado cripto y una comunidad que está permanentemente interactuando con todos nosotros estamos dentro de esa comunidad haciendo parte de esa comunidad formulando preguntas y hay mucha gente muy preparada que está ahí que nos puede ayudar a responder esas preguntas a los que están empezando desde ceros a los que llevan un mes dos meses o a los que hasta ahora tienen el primer contacto con este mundo y una serie de beneficios exclusivos como accesos boletas descuentos para entrar a eventos para de pronto abrir cuentas en exchanges con beneficios con premios con recompensas etcétera y este es el modelo de educación más completo que he encontrado porque viene todo en uno y la idea es así como cuando entra uno en una universidad hay unas materias que se ven de acuerdo al manejo y a la información y al concepto que una persona tiene en el primer semestre segundo semestre etcétera estos módulos aquí se tiene un camino ya recorrido por personas que llevan muchos años en el tema que han seleccionado este material de acuerdo al nivel de acceso y de conocimiento que tiene una persona creando clases para principiantes para trading avanzado para scalping futuros la información institucional gestión del riesgo etcétera etcétera entonces es una plataforma pensada para guiarnos recibirnos desde cero y guiarnos paso a paso en el camino de convertirnos en los dueños y en los principales protagonistas de nuestra propia libertad financiera sólo se construye conocimiento que nos va a ayudar a ser independientes a no a aislarnos o a seguir siendo presas y idiotas útiles del sistema financiero tradicional esta plataforma está diseñada para que a través de un algoritmo que está siendo mantenido por desarrolladores que saben mucho del tema que llevan tiempo programando y haciendo este tipo de manejo podamos ya entender cómo al interactuar con la plataforma podemos tener acceso a todo lo que es las señales y poder conectarnos mediante una sola interfaz gráfica ya la vamos a ver a nuestros exchanges a tener toda la información en una sola consola o en un solo back office de esta manera vamos a poder interactuar con el mundo cripto desde una sola pantalla o desde una sola interfaz nuestro back office nos va a permitir conectarnos con los principales exchanges los de más alto conocimiento y mayor respaldo seguridad funcionalidad menores fees y lo interesante de esto es que estas cuentas en estos exchanges siempre las abrimos a nuestro nombre están bajo nuestra custodia no tenemos que depositar nuestros recursos en la cuenta de un tercero como pasaba con estas estafas y esquemas ponzi que siempre se tenía que depositar en la cuenta de alguien de un tercero cuando estas empresas cerraban se llevaban nuestro dinero aquí el dinero siempre está en control de nosotros las cuentas se abren con nuestros usuarios correos electrónicos números de celulares etcétera todo a nuestro nombre en cada uno de estos exchanges y después lo que hacemos nosotros es conectar cada uno de estos exchanges o intercambios con nuestra plataforma para gestionar nuestras cuentas de cada uno de nuestros exchanges en un solo sitio y esto es lo que me pareció interesante entonces hablar desde la experiencia las personas que están compartiendo información aquí no son ningunos aparecidos ya llevan tiempo están hablando con conocimiento de causa y con experiencia real con resultados que es lo más importante hay mucho charlatán en internet hay mucho avivato en internet pero gente que pueda en vivo mostrarte cómo hacer una operación qué elementos debes revisar antes de entrar en una operación y que te muestre cómo sacarle fruto a una señal o a una oportunidad de trading solo lo vas a tener acá el armetraje automatizado se encuentra en muchos sitios pero accesible a una persona que empiece desde cero no por eso es que mucha gente se lanza a plataformas sin ningún tipo de preparación educación acompañamiento con una con una mentoría terminan perdiendo lo poco que tenían porque no fueron asesorados guiados en este en este mundo que no es tan fácil no estoy diciendo que sea fácil o que sea simple hay que prepararse para entrar a él hay que educarse eso es como cuando queremos aprender a manejar un vehículo conducir un vehículo hay que hacer un curso hay que tomarse las precauciones necesarias hay que entender cómo funciona la máquina cómo se enciende etcétera aquí eso es lo que estamos haciendo pero con una tutoría con una guía con un mentor que nos está ayudando y nos está guiando en el paso a paso parte de toda esa experiencia y todo ese background que ya tienen en el mundo cripto les permitió encontrar un indicador de altísima efectividad el cual está disponible únicamente para los miembros de la comunidad y nos va a permitir tener señales de decir cuándo comprar cuándo vender recuerden que el dinero se hace aquí comprando barato y vendiendo cuando ese activo sube de precio así es que se gana dinero normalmente uno sin información y sin educación compra cuando todo el mundo está comprando o sea cuando hay el FOMO cuando es el miedo a quedarnos por fuera y resulta que estamos comprando en el pico más alto y al día siguiente todo se desploma y la gente se llena de pánico se llena de miedo vende y perdió por todas partes hubo pérdidas pero si estamos bajo la asesoría y la mentoría de expertos que llevan años revisando toda esta información y nos dicen compre aquí y venda aquí es mucho más sencillo y mucho más rentable y mucho más saludable para todos imagínate tener las señales de esta información a través de tu WhatsApp o tu Telegram y te estás llegando en el momento justo en el que puedes entrar y lo puedes hacer desde tu celular o sea esto es una diferencia enorme esta es la comunidad beneficios exclusivos asistencia a eventos descuentos para asistir a eventos nos están informando cuando hay eventos en nuestro país en nuestra ciudad cuando hay eventos a los cuales podemos acceder totalmente gratis a través de internet fortaleciendo los lazos de una comunidad con un soporte y atención personalizado a través de WhatsApp Telegram y a través de email y hasta videoconferencias cuando sea necesario y valga o sea sea algo de importancia se puede lograr la membresía tiene un costo de 3 mil dólares el año pero antes de ponernos a la defensiva con este valor entendamos que es todo en uno si vienen cursos clases videos tutoriales las señales los indicadores los acompañamientos los cursos de en vivo de trading la operatividad en vivo de como utilizar las señales como comprar como vender los newsletters los beneficios exclusivos para los eventos el soporte personalizado etc como estamos de lanzamiento esa membresía por muy poco tiempo va a estar en 1200 dólares pero si ustedes entran como parte de los beneficios que obtenemos de estar dentro de de Cryptonomy en esta alianza con con Zion de House of Crypto hay un precio especial preferencial para los miembros de Cryptonomy y es de 990 dólares solo por poco tiempo ya les estaré dando las fechas exactas pero esta es la muy buena nueva que les traigo imagínense 990 dólares por un año de membresía saquen las cuentas dividen entre 12 meses y ya va cuadrando un poco mejor esto solo para los que aprovechen el tiempo de lanzamiento que ya les daré más adelante a las fechas cuando las tengan confirmadas y esto es todo voy a mostrarles muy rápidamente ya para terminar para no hacer tan largo el video introductorio esta es este es el back office de nuestra plataforma empezamos por el lado de la ayuda tenemos una guía de usuario con la cual podemos entender paso a paso todos los aspectos que es un exchange como abrir una cuenta como fondearla como registrar el KYC que es la parte de demostrar que somos nosotros etcétera etcétera todo está ahí venimos con información sobre los mercados aquí podemos ver todo lo referente a los mercados ya tienen que utilizar fuentes externas de información esto lo trae directamente de CoinMarketCap los que ya más o menos entienden algo CoinMarketCap es una central de información la tenemos aquí dentro de nuestra propia plataforma tenemos el índice del dominio del mercado vemos la importancia que tiene Bitcoin en el mercado y ahí para abajo todas las criptos aquí podemos ver los ganadores y perdedores de la jornada aquí están los ganadores y aquí abajo están los perdedores estos son el top 10 de los ganadores de los perdedores información sobre todos los exchanges con los que trabaja el mundo cripto y sobre todo con los que trabajamos dentro de la plataforma las cripto noticias a ver qué está pasando en el mundo qué es lo próximo que se viene qué puede estar impactando los mercados en una semana en un día en un mes y luego viene el arbitraje que es una plataforma que nos va a permitir conectar nuestro back office que es este con los exchanges yo en este momento tengo conectados cuatro exchanges con los cuales puedo ya operar y estoy operando entonces aquí podemos ver los exchanges con los que podemos trabajar las operaciones que se han ejecutado se puede programar arbitraje automático y arbitraje semi automático aquí ya vemos las operaciones que he estado haciendo para probar la cantidad el beneficio aquí podemos ver cuánto ha obtenido de beneficio cada operación las que dejo programadas en automático para que cuando se configuren estos parámetros aquí por ejemplo le estoy diciendo que compre en el exchange de Binance la Crypto Dot y la venda en KuCoin cuando haya estas condiciones y me permita ganar un 1.5% esto se los explicaré más adelante esto es básicamente para mostrarles como el entorno completo del back office y aquí tenemos el trading el menú de trading donde podemos hacer compra y venta directo desde nuestra propia pantalla sin tener que loggearnos en cada uno de los exchanges donde tenemos cuentas aquí simplemente usted selecciona en qué exchange quiere hacer la operación digamos que quiere entrar en su exchange de Binance y selecciona los pares aquí estamos seleccionando el par de la derecha digamos que quiero ver qué hay contra USDT y coloco a por ejemplo a Cardano entonces aquí me va a mostrar Cardano yo ya lo puedo ver en la pantalla aquí me aparece toda la información directamente desde Binance a través de la conexión vía API que estoy haciendo con mi propia cuenta de Binance y aquí ya puedo establecer si quiero comprar si quiero vender si quiero establecer una orden al precio límite al precio al mercado o hacer una orden especial para que cuando se cumplan unos triggers o disparadores la orden se ejecute está todo tan bien diseñado que intuitivamente podemos movernos en el mundo cripto desde una sola interfaz que es esta entonces a todos ustedes los invito a que empiecen a mirar la información más adelante les voy a dar videos muchos más detallados de cuando empezamos hasta cuando van este tipo de promociones para los miembros de la comunidad cuáles son los descuentos que van a existir y hasta cuándo van a estar vigentes entonces manténgase conectados los espero en las siguientes entregas y realmente estoy motivado y emocionado de compartirles esta gran buena nueva para todos nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos un feliz día Gracias por ver el video.